Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Denuncian a la comandante Chaparra, diputada del Frente Sandinista, de promover la invasión de colonos en comunidades mayagnas. Elida María Galeano Cornejo, mejor conocida como la comandante Chaparra y actual diputada sandinista ante el Parlacén, es acusada por el ambientalista Amaru Ruiz de mover sus hilos para beneficiar a colonos en tierras indígenas de la Reserva de Biosfera de Bozahuás e Indio Maíz. Ruiz compartió en redes sociales una carta de la diputada dirigida al jefe policial de Bonanza, donde le pide su apoyo para un colono en representación de un grupo. Para el ambientalista, esto es prueba de cómo opera el tráfico de influencias. La diputada es nada menos que la comandante Chaparra, reconocida traficante de tierras indígenas tanto en Bozahuás como en Indio Maíz, denunció a Amaru Ruiz en uno de sus tuits. Embajador de Estados Unidos en Nicaragua se retira de su cargo. El embajador de Estados Unidos en Managua, Kevin Sullivan, anunció su retiro del país en las próximas semanas, informó la delegación diplomática en Managua. Sullivan llegó a Nicaragua el 11 de octubre del 2018 en un momento crítico para el país por la represión del régimen de Ortega en contra de manifestantes que pedían un cambio de gobierno. Kevin Sullivan expresó que en los próximos días arribará a Nicaragua el señor Kevin O'Reilly como nuevo encargado de negocios de Estados Unidos. Profesor de Escuela de Guerra, Evan Ellis, asegura que las presiones de Estados Unidos sobre Nicaragua no están estancadas. Nicaragua es un socio estratégico para Rusia, dijo Ellis al considerar que la presión y atención de su país hacia el régimen de Ortega Murillo no está estancada. Realmente esas cosas fluyen en círculos. No diría que la presión está estancada, obviamente hay muchas cosas que están pasando, pero estamos atentos. Yo sé que es algo que se sigue vigilando y cambiando leyes como Renacer, que son vigentes y por supuesto en el Congreso siguen manteniendo el ojo puesto en esto, pero siguen las violaciones antidemocráticas de los Ortega y están tomando acciones contra los religiosos, enfatizó el profesor estadounidense. Y se reporta un tercer femicidio en el Caribe Norte en menos de cinco días. Mientras el gobierno de Ortega Murillo sigue inaugurando comisarías de la mujer en el territorio, las mujeres continúan siendo asesinadas a manos de los hombres machistas. En menos de cinco días, otro femicidio estremeció a los pobladores de la costa Caribe Norte de Nicaragua al conocer que la joven Marisol Alarcón Williams, de 29 años de edad, fue asesinada a balazos por su cónyuge Vicente Ávila la madrugada de lunes. En lo que va del año, al menos 32 mujeres han sido asesinadas en Nicaragua y en la mayoría de los casos las víctimas no han alcanzado justicia. Primeras lluvias aún no indican el inicio del invierno, pues según el INDETER las altas temperaturas en Nicaragua continuarán. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales precisó en su informe semanal que todavía el invierno no se ha establecido en Nicaragua. A pesar de registrarse lluvias en distintos puntos del territorio nacional, por su parte, el agrometeorólogo y director de Observatorio de Fenómenos Naturales, Agustín Moreira, informó que se mantienen las altas temperaturas en Nicaragua por el sistema del niño seco, un fenómeno que está afectando a Centroamérica, principalmente la zona caribeña del país. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Síguenos en nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como RadioDario-NIC. Síguenos en Twitter como arroba RadioDarioNIC. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web RadioDario893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.